Una chica se puede llevar una entrada para ver uno de sus conciertos. Sí, una doble entrada, si sois capaces de reconocer con los ojos tapados a Pablo Alborán. Lo que quiere decir que una de vosotras va a tocar ahora mismo a Pablo Alborán. Alguien que no tenga entrada. Alguien que no tenga entrada, claro, porque sería muy injusto. Bueno, voy con la... Estabas durante la canción que no sabías y, bueno, llevabas pañuelos. Hasta que no has tenido eso cerca no se da cuenta. ¿Cómo te llamas? Yo Lucía. ¿Eugenia? No, Lucía. Lucía. Muy bien, háblame por este oído que por este... ¿Eugenia oído? Bien, ¿te gusta mucho Pablo? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Estabas llorando durante la canción? Sí. ¿Crees que serías capaz de tocarlo y saber quién es? Sí, lo dices. Lo dices como si fuese tu marido. No, no, sí. Estás segurísima. De hecho, a su marido no lo sabría. Ajá. Es que hay otra persona que llora mucho también. Y eso, ¿cómo es? ¿Cómo me vas a reconocer? Bueno, ya, me callo. Mira, baja, baja, baja. A ver si es verdad, porque... El cerebro te va a estar muy mal a las pasadas. Bien, nos va a ayudar a esta sección el gran mago Jandro. No, 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 podéis tocar, no podéis tocar ahora. Te van a poner un micro. En la colonia, cualquier cosa podría ser. Ah, claro. Y le voy a acabar de explicar. Vas a tocar a Pablo Alorán, pero también a Pablo Motos, para compensar. Y van a entrar ahora dos personas más con barba y tendrás que tocar a los cuatro, ¿vale? Solo la barbita, ¿eh? No ves nada, ¿verdad? No. Que entren los dobles, ahora os mezcláis para que nadie... Ni mi padre ni mi madre me rebrócaría. Tú tranquila, te prometo que a Pablo lo vas a tocar. ¿Cómo estás? Te noto nerviosa, no siempre se está a mi lado. ¿Cómo me pongo? Bien, tú tranquila, mira. Pobrecito mía. No, no, espera, espera, espera. Un momento, un momento. Cambiaros de sitio. A partir de ahora, los cuatro no podéis hablar. Incluso no podéis respirar para no darle pistas. Vale. Puedes empezar, puedes tocar la barba, la cara. Este es el primero. No abuses, ¿eh? No abuses. Que esto no es. Que esto no es. Lo descarto definitivamente. Sí. Muévete. Vamos con el segundo. Abuses. Viva para arriba, viva para arriba. Que te vienes arriba. La barba. A ver, no tienes por qué decirlo ahora. Puedes decirme lo reservo para luego. Es él. ¿Tú crees que es él? Espérate, espérate que hay más opciones. Bueno, de momento es este, ¿no? Sí. Vale, vamos a la tercera opción. Este no es, ¿estás segura? ¿Pero quieres volverle a tocar? No. Yo creo que a él le va. Ha quedado bastante claro. Vale, te descartamos. Ahora sí, ya se está desnudando. Y vamos con el último. Dices que no. Te voy a dejar tocar al que has dicho que sí, por si acaso quieres cambiar de opinión. No, no cambia. No cambia. ¿Quieres quitarte las gafas? A ver. Las gafas son tuyas. Felicidades, las tenía clarinete. Bueno, un aplauso para todos. Felicidades. Yo creo que mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermana no me reconocerían. Pero lo tenía claro y además cuando te miraba estaba como en un trance. Como más de Javier. A mí también me ha despeinado. La verdad es que me ha descartado en el primer segundo. Me ha dicho, tú no, bicho. ¿Quieres volver a tocar?